Bienvenidos a Yans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot Antes de nada, deciros que me acabo de marcar un directo de 4 horas y media completando la historia en Twitch Lo tenéis en la descripción y estamos jugando todas las tardes a videojuegos de Dragon Ball, por la noche a otro tipo de videojuegos Podéis seguirme, todo aquel que quiera, como Joey Bowie que se ha suscrito al canal y MoizK007 que nos ha seguido en el canal de Twitch Bien, la máquina del tiempo ya se puede utilizar, ha salido hoy, ya lo avisé en un vídeo que subí ayer referente al DLC de Dragon Ball Z Kakarot No quise hacer un vídeo especial porque me quise esperar a hoy para utilizar la máquina del tiempo Como ya sabéis, tenéis la máquina del tiempo en pantalla y no solo ha salido la máquina del tiempo, sino que además tenemos una serie de actualizaciones Se ha añadido la máquina del tiempo, repetir la historia principal para completar las cositas secundarias que nos hemos dejado Más consejos en algunas historias secundarias, eso no sé lo que es Posibilidad de omitir los créditos finales, eso está muy bien, sobre todo ahora que acabamos de pasarnos el juego y lo hemos ventilado Y otros ajustes, supongo que los otros ajustes serán ajustes de estabilidad, vale Bien, vamos a leer lo de la máquina del tiempo porque yo me he dejado bastantes cosas y quiero completarlas Entonces esto va a venir muy bien, no os esperéis algo realmente brutal, pero es un favor por parte de Nanko Bandai Que volvamos hacia atrás para completar nuestras historias, nuestras aventuras No para de actualizarse el Kakarot y eso me gusta en cuanto a videojuegos de Dragon Ball Bien, la máquina del tiempo te permitirá viajar al pasado para repetir los capítulos de la historia principal que ya hayas completado Es una buena forma de jugar historias que te habías perdido o mejorar tu clasificación en otras Es decir, la máquina del tiempo permite volver hacia atrás a completar historias, misiones secundarias o cositas que nos hemos dejado Pero también mejora la puntuación de las misiones anteriores que hemos realizado para sacarlo todo en un rango óptimo como un verdadero Saiyan Realmente es increíble Solo podrás controlar a los personajes relacionados con ese punto de la historia Pero tus atributos y objetos permanecerán igual que antes del viaje en el tiempo Os explico, si vais a luchar contra Freezer al final de la saga de Freezer Controlaréis a Goku Super Saiyan A ese personaje que sale en la historia en ese momento Pero los niveles, los atributos y las habilidades serán las nuestras O sea, es decir, iremos con un Goku a nivel 100 Si es que estamos en el nivel 100 Esto hará la historia mucho más fácil y realmente increíble Cuando completes una historia secundaria en el pasado También se completará al regresar a tu época original Todos los progresos que completemos en el pasado se registran en la actualidad Al volver de la máquina del tiempo Esto es realmente sumergirte en una experiencia del Dragon Ball realmente brutal Vamos a cambiar de página Al viajar en el tiempo se aplican las siguientes reglas Los objetos de la historia principal no se pueden llevar al pasado Los objetos de la historia principal no se pueden llevar a tu época original Las historias secundarias que estén en curso en tu época original no se pueden llevar al pasado Vale Las historias secundarias que estén en curso en el pasado no se pueden llevar a tu época original Vale Mientras estés en el pasado no puedes usar funciones de guardar y autoguardado Si nos vamos hacia atrás no podemos guardar Tenemos que guardar cuando volvamos pues a la historia normal Volver a tu época original Cuando quieras volver a tu época original completa la historia seleccionada o cancélala en el menú de historia Aunque canceles una historia conservará los atributos que hayas adquirido como la experiencia y los superataques Además de los emblemas de alma u objetos que hayas obtenido Bien, esto nos viene bien para ganar objetos, para ganar un montón de cosas que yo realmente quería ganar y no pude ganar Bien, vamos a probar por primera vez Por primera vez voy a guardar, a coger este item Nos hemos dejado un montón de cosas que iremos haciendo en el directo de Twitch Por eso digo que, insisto en que me sigáis Mirad todo lo que nos hemos dejado en 4 horas y media para completar Porque claro, se me ha borrado la partida del PC Ya os explicaré por qué Y no tenía ninguna partida Y tenía que hacer algo con la partida Y pues bueno, al final lo hemos conseguido Bien La máquina del tiempo ya está operativa Con ella podréis viajar y revivir cosas del pasado Capítulo 1, capítulo 2, capítulo... Vale Nos lo separa por capítulos y dentro del capítulo por episodios Esto no lo he hecho Vale, supongo que Mostraréis hoy las secundarias Vale, pues hay cositas a lo mejor que no he hecho ¿Esto qué es? Por ejemplo, vamos a ir aquí Vamos a ir aquí por probarlo, ¿eh? Por probarlo, a ver cómo es esto A ver si salen los vídeos y salen las cosas de la máquina del tiempo Tengo que probar la máquina del tiempo La probaré en Twitch, ¿vale? La máquina del tiempo, en el canal de Twitch, en directo Como estamos siempre Pero tengo que mirar la máquina del tiempo Porque realmente, realmente es increíble Pero no sé cómo funciona Entonces necesito que me pongáis comentarios Necesito que me ayudéis Necesito que estéis a full con la máquina del tiempo La llevaba esperando para completar el juego Al 100%, no solo los trofeos, sino el juego Y por fin lo vamos a poder completar Algo que realmente es increíble Cierra el menú cuando quieras empezar la misión ¿Dónde? Empezar la misión ¿Dónde hemos ido? Hemos ido a un sitio, ¿eh? Vale, 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 vale Creo que es cuando vuelven De la Kame House o algo así, ¿eh? Esto básicamente es por probar Por probar la máquina del tiempo Debe de ser algo Debe de ser algo realmente brutal Debe de ser algo La máquina del tiempo realmente Increíble La lucha contra el príncipe de los Saiyans Madre mía la de cosas que vamos a intentar Completar en esta máquina del tiempo Bien, voy con un One Voy con un One al 73 Voy con un One Gente al 73 Lo que puede convertir esto En algo realmente brutal Me voy a pasar la historia enseguida O sea, es decir Le voy a meter un golpe Y lo voy a matar Le voy a meter un golpe Y lo voy a matar De un golpe Con un One al 73 Me voy a cargar a Vegetta Ya verás Ya verás Es que me lo veo venir Se lo esquiva Hemos vuelto A una parte De la máquina del tiempo A una parte No me habrá metido Solo en cinemáticas No me habrá metido Solo en cinemáticas Vale, yo creo que le voy a dar un golpe a Vegetta Y va a morir Vegetta está al 20 Repetir historia Vale, sale el logo de repetir historia Derrota a Vegetta A ver, gente Yo podría derrotar Vamos a ver Me podría derrotar a Vegetta Pero es que le voy a meter un puñetazo Que es que lo voy a meter De un puñetazo Esto no se va a ver nunca en Dragon Ball Mira como me esquivan las cosas Tonto Tontico Tontico Ay, tontico Vegetta Mira Puñetazo Lo he matado Lo he matado O sea Lo he matado He escrito una nueva historia en Dragon Ball He escrito una nueva historia en Dragon Ball He escrito una nueva historia De un puñetazo lo he enviado al Carrer De un puñetazo ¿Podría cargarme Al nivel 250 A Meijin Buu Nivel 70 y pico? Podría hacerlo, eh Podría hacerlo Pues voy a entrenar en directo en Twitch Porque esto merece mucho la pena, eh Voy a entrenar en directo en Twitch Porque esto Merece mucho 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 La pena Especante Sierra Especante De un puñetazo W Lo va a reventar Lo va a reventar Si quito la escena, ¿qué pasa? Quiero probar, ¿eh? La máquina del tiempo Vale, lo he completado con una S Y ahora volvemos hacia atrás, ¿no? Ahora creo que volvemos hacia atrás en la máquina Ahora quiero volver, terminar la historia A ver si me manda puntuación O sigo Lo hemos eliminado de un golpe La máquina del tiempo va a servir para que completéis Todas aquellas misiones secundarias que no habéis podido completar Aquellas misiones secundarias que os habéis dejado En el camino Y no habéis sido capaces, pues bueno Pues de completarla Entonces, esto va a venir muy bien Para personas como yo, por ejemplo Que quería conseguir algunos emblemas Y algunas cositas Recomiendo a todo el mundo Que haga un barrido del juego Y prepare el juego para el DLC Porque el DLC de aquí a un par de meses estará disponible Y va a ser brutal Ahora puedes utilizar la máquina del tiempo Vale, pues Básicamente así funciona la máquina del tiempo De los cuatro arcos argumentales De las cuatro historias Seleccionáis Pues bueno, pues la historia Que queráis completar La completáis Y obtenéis los objetos O obtenéis las misiones secundarias Que os habéis dejado En ese momento Que realmente Pues es increíble Y tiene mucha utilidad Nosotros estaremos en Twitch Jugando al Dragon Ball Z Kakarot Haciendo, pues bueno, pues Captura de trucha dorada En directo Completando cositas Y nada Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado Voy a ver si puedo guardar Estoy fuera de la máquina del tiempo, ¿no? Sí A ver si os ha gustado el vídeo Si os ha gustado Pues bueno, chicos Le daremos al botón de like Seguidme en Twitch Estad en directo Completaremos las misiones secundarias Y completaremos el 100% del juego Porque ahora sí que es importante Completar el 100% del juego Muchas gracias a todos los que estáis aquí A todos los que me veis Recordad En la descripción tenéis mis redes sociales Twitch, Twitter e Instagram Para el reto de 2020 Que es llegar a 10.000 seguidores Somos casi 10.000 en Twitter Somos mil y pico En la nueva cuenta oficial de Instagram Y somos 8.300 en Twitch Os espero a todos En mis redes sociales Muchas gracias por estar aquí Dale un like Si ya puedes utilizar La máquina del tiempo Y nos vemos En un nuevo vídeo Hasta la próxima Chao, chao Chao, chao Chao, chao 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 Gracias.